Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas, también los que estáis desde vuestros municipios. Damos comienzo a la vigésima entrega del Premio Literario María Moliner. Bueno, yo creo que este momento es muy especial para nuestro municipio. Contamos con una biblioteca que está llena de ideas y que hace un trabajo fundamental en nuestro municipio. Y yo quiero aprovechar estos minutitos de bienvenida para dar las gracias a Juan Sobrino, que es el artífice de todo este trabajo, que lleva muchos años trabajando en nuestra biblioteca y haciendo visible estos éxitos. Quiero felicitar a todos los que estáis al otro lado del sistema telemático, de la pantalla, a los ayuntamientos, a las bibliotecas públicas premiadas. Pues quiero destacar que desde la FED reivindicamos, y lo quiero decir en voz alta, el valor social y de proximidad de las bibliotecas públicas. Porque tienen un papel de servicio público básico, universal y gratuito, que genera sobre todo cohesión social. Y también asegura, asegura la igualdad de todas las personas en el acceso a la información y también al conocimiento. Porque las bibliotecas públicas son desde hace ya tiempo mucho más que contenedores de libros. Son lugares de acogida, son lugares de encuentro, de diálogo, de conversación y sobre todo de participación en la vida local. Este es un acto debido. En primer lugar a las bibliotecas, a los bibliotecarios y bibliotecarias, a los profesionales, a los usuarios, a los lectores, a los ciudadanos, a los municipios pequeños. El María Moliner, si algo hace, es hace lectores. Amplía el universo de lectores, involucra y pone en el foco el trabajo bibliotecario en los municipios, quienes están más cerca de los lectores. El total de los premios del concurso son 310 premios los que concede el ministerio y hay 10 premios destacados que son los que traemos aquí a este acto de manera simbólica. Pero queremos tener presentes a todos los municipios premiados y presentes a todas esas iniciativas que se llevan a cabo en el territorio y que tienen tanto valor para la lectura. Para poder, no suplir, pero sí traer aquí a este acto la esencia del concurso y de los proyectos, vamos a proyectar un vídeo que hemos realizado desde la Dirección General, en el que hay una pequeña muestra de esos proyectos y en el que hemos querido que se transmitiese el espíritu de este concurso. A continuación, en un acto presencial, haríamos la entrega de los diplomas y estos 10 proyectos destacados vendrían a recibir su premio. Como no podemos hacerlo de esta manera, vamos a utilizar los medios virtuales para dar la palabra a los 10 municipios premiados. Nuestra biblioteca es precisamente un agente social fundamental que fomenta no solamente la cultura y la formación entre nuestros vecinos, sino también y principalmente importantísimo la dinamización y la participación de ellos en nuestra vida cotidiana, su aportación a nuestra labor y también en muchos contextos su trabajo y opinión. Es un premio que nos llena de satisfacción. Además del reconocimiento con la labor realizada, nos insufla nuevas energías para no quedarnos estancados, ya que debemos estar siempre innovando, investigando y averiguando qué es lo que verdaderamente le interesa al ciudadano. A la difusión de la lectura como herramienta vital para el crecimiento y desarrollo personal de todos los habitantes del municipio, se han sumado iniciativas encaminadas a la integración social, a la reducción de la soledad no deseada de nuestros mayores y a un sinfín de propuestas que dinamizan y hacen crecer cada vez más a nuestro pueblo. Participar en esta campaña, por ejemplo, a la Biblioteca de Jabugo, le ha dado tener una de las mejores colecciones de libros de infantil y juvenil de toda la sierra. Hay gente que viene de otros pueblos a que les prestemos los libros y son la mayoría, por no decir todo, adquiridos gracias a los premios que hemos ido consiguiendo año tras año en la campaña María Molina. Gratitud por recibir este premio y hacia todos aquellos que colaboraron con nuestro proyecto. Y sobre todo, sobre todo, a los usuarios y lectores de la biblioteca, los verdaderos destinatarios de nuestro trabajo. No quiero terminar sin agradecer a Carmen Fernández, que está aquí a mi lado, que es la bibliotecaria y que es, sin duda alguna, la verdadera artífice del proyecto y por la que estamos hoy aquí. Agradecer este premio, que es el fruto de mucho trabajo por nuestra bibliotecaria, por María, y además por los vecinos que se implican siempre en todas las actividades, desde los más pequeños a los más mayores, una pequeña biblioteca, pero con muchísima actividad. Nuestro proyecto Quédate en la Biblioteca no recoge más que todas las actividades que hacemos en el día a día en esta biblioteca y me siento un poco en representación de todas las bibliotecas municipales, casi, ¿no? Desde nuestro ayuntamiento siempre hemos apostado por nuestra biblioteca, nuestro bibliotecario Juanjo, incluso en los tiempos más difíciles, cuando se cerraron muchas bibliotecas, como ya hemos comentado. Todo ello porque consideramos que son auténticos dinamizadores de la vida cultural. Quiero agradecer sobre todo el que se estimule a estas bibliotecas pequeñas del entorno rural porque pensamos que son estos lugares donde este servicio cobra una especial dimensión. Desde nuestro pueblo queremos poner de manifiesto la importancia que tienen este tipo de galardones por todo lo que conllevan y la importancia que la lectura tiene en la sociedad en distintos ámbitos, dando principal importancia al desarrollo intelectual, cognitivo y al conocimiento que nos ayuda de manera muy importante a orientar nuestra vida. Agradecemos de manera muy especial y sincera la directora de nuestra biblioteca, María Teresa Parisi, para nosotros, Maite, por el enorme trabajo que realiza y la continua aportación de nuevas iniciativas. Nuestra biblioteca está formada por un gran equipo, sus bibliotecarios Vicente y Aurora y un gran ejército de voluntarios chicos y chicas que van desde los ocho hasta los setenta y tantos años. Tan solo agradecer al Ministerio y a la FEM por tenernos en cuenta las pequeñas bibliotecas, mi compañera Aurora, pero quería mostraros, si me permitís esto, aquí tenemos unos pocos de nuestros chicos voluntarios. Hoy solo han podido venir unos pocos, pero bueno, tenemos un pequeño ejército de casi veinte. Nosotros queremos poner en valor la labor que está haciendo la biblioteca Berragu, sobre todo en un municipio del Pirineo, en un municipio con mucha dispersión, somos ochocientos habitantes en once pueblos, aparte está dando servicio a toda la zona y queremos poner en valor esa labor, sobre todo de Marimar a Goss, en la que está llevando los libros a domicilio, en la que está haciendo una labor inconvendiable, sobre todo en zonas con una orografía y una climatología muy difícil, sobre todo en invierno, y eso lo queremos poner en valor. A mí me gusta siempre destacar que muchas personas con instituciones lectoras pues no pueden tener la disponibilidad de comprar libros muy habitualmente, con lo cual tener un buen fondo bibliográfico actualizado, abundante, es muy importante para que esas personas puedan adquirir estos libros, puedan tenerlos en casa durante unos días y poder leer continuamente qué es de lo que se trata. Estamos súper contentos, nos hemos presentado 21 años a esta campaña y en muchas ocasiones hemos recibido el premio más pequeño, pero esto ha sido muy sorprendente y estamos muy contentos. Creemos firmemente que los libros, que la lectura, sirven para mejorar la calidad de vida de las personas y por eso nos enfocamos en proyectos, sobre todo en colectivos más vulnerables y que tienen un difícil acceso a la cultura. Y bueno, esto es un premio de Fomento a la Lectura, es un premio a las bibliotecas públicas, esto va de leer y yo quería despedirme con un poema y voy a leer un poema de Joan Margarit que nos dejó, como bien sabéis, hace unos meses y es un poema que se titula Posescriptum y dice así Hay playas en las hojas de este libro, donde empezar el mismo amor y aún sonreír desde los versos. Siempre estarás conmigo si puedo escribir, tú serás yo y te amaré en la penumbra porque la corrosiva luz del día reduciría a polvo estas olas del mar que miro con tus ojos. Solo así nos protegen las palabras del infierno de su significado y nos adentramos en la dar roja, siempre con el horizonte de la isla del tesoro en nuestra frente. Muchas gracias. Para cerrar, reitero las felicitaciones a todos los premiados y premiadas, el agradecimiento a la alcaldesa y a todo el equipo de Soto del Real y también a la FEMP. Y realmente este es el acto que ha sido posible, lo decía antes Jesús, nos hubiera encantado que estuvierais todas y todos aquí con nosotros. Yo no sé si es posible o si ha sido compartido tocar la emoción que hemos sentido al escucharos a todas y a todos. Para mí es inspirador el compromiso que tenéis con la lectura, gente tan distinta, gente de muchos sitios y gente con proyectos tan distintos. Yo creo que esto nos motiva. Creo que la última bibliotecaria de Monóvar decía estamos todos en el mismo barco y es el barco de las bibliotecas y el barco de la lectura. Así que nos encontramos en las bibliotecas y que haya María Moliner para muchísimos años. Muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.